El chapa atrás ven El chapa atrás ven El trópito de este lado Hay una caja que se la ven nosotros Si va a caer La flecha bro De aquí de aquí de aquí Buenísimo man La flecha hay una caja de trapo Esta es la flecha ahí bro Yo creo que yo voy a caer de nuevo Llega paula mal Ya no cae Ya queda poca gente Cuatro gente Están peleando Están peleando Están en el barco Si 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 Míralo ahí Está ahí arriba Se la pegó ahí arriba En la casita Viene por la izquierda Son dos Son dos Vamos a echa para acá Ven, echa para acá El barco Hay uno Se quedó uno de arriba Está por el de la flecha que está ahí Por la izquierda acá No, no, pero no la quité de ahí de lo que da el bloque Tú estás bien ahí Son esos tres nada más que quieras Yo creo que está allá abajo No lo ve 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 Si No es que tú tienes que matar Ese es Coño Vete ahí Vete ahí Vete ahí Vete ahí No, no, no Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va